Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí el pedazo de partido de la jornada Hoy os traigo por aquí un partidazo absoluto Eco campeón mundial actual de Mobile Legends Contra TNC También conocido como el matagigantes La realidad es que TNC es un equipo que Lo que viene siendo en liga No está en la parte más alta de la tabla Pero Pero, 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 pero De hecho es uno de los equipos que creo que está más por la parte baja de la tabla De la liga para los playoffs Pero Le ha ganado O le gana O tiene fama de ganarle A los más tops Quiero decir, es el típico equipo que A lo mejor en los enfrentamientos de tú a tú Contra los rivales directos No destaca tanto Suele perder Pero luego contra rivales fuertes Como Bren Esports Que es el actual top 1 de la liga de Filipinas Incluso por encima de Eco Que es el actual campeón mundial Se crece y gana De hecho es más El último partido se lo ganó a Se lo ganó a Bren Esports Creo que con un 2 a 0 Si no mal recuerdo Si mal recuerdo Si alguien lo tiene los datos exactos debajo Que me los deje Pero si mal recuerdo TNC le consiguió ganar a Bren Esports Que por cierto Bren Esports es campeón del segundo mundial de Mobile Legends Blacklist es campeón del tercer mundial de Mobile Legends Y Eco es el campeón actual mundial de Mobile Legends del M4 Y pues parece ser que Este equipo TNC Que a mi me lo habían comentado ya hace algún tiempo Me lo habían dicho Cuidado con TNC Que peligro Que este equipo parece que no Pierde partidas contra sus iguales Pero luego contra los rivales muy tochos Se crece mucho Y pues bueno Vamos a ver si se repite Una vez más La historia Y veremos si el Mata gigantes Hace honor a su A su nombre en el día de hoy Y termina ganando El actual campeón mundial de Mobile Legends Eco Que ahora mismo va Segundo de liga Si no me equivoco Y Bren va primero Creo que Bren Bren va primero Creo que lleva mucha ventaja Ojito Escalera 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 Se me muere Escalera Se me cayó por la escalera Y lo mataron Escalera Se me cayó por la escalera Y me lo mataron Ay 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 Pues bueno Vamos a ver Se la ha reiniciado Es cosa mía Se la ha reiniciado Calci O Hostia pues Si se la ha reiniciado Calci Pero la ha reiniciado Aposta Creo Creo que la ha reiniciado Aposta O no ha querido continuar Porque tenía cerca al Franco A lo mejor Puede ser No lo sé La verdad Bueno En cualquiera de los casos Vamos a ver Que nos cae por aquí Tenemos a King Kong El jugla del equipo de TNC A Jesu A Innocent Innocent Y a Benzings Jugando en la ROA Obviamente A la composición de Echo Nos la conocemos todos ¿No? Benito Metralleta Tirador Calci De jungla Jawi Support Samfor Arriba O sea La línea de experiencia Y Sanji Que Puff El midlaner A mi es el midlaner Que más me gusta Del mundo actualmente Sanji Sanji me parece El mejor midlaner Del mundo actualmente Bajo mi punto de vista Bueno Ojito Que se están pegando Putados Le quieren entrar con todo Jesús termina salvándose Sanji Se ha gastado la ultimate King Kong Que intenta meter un poco De tradeo De daño Vamos a ver Calci Calci Le está zoneando a Sanji Le zonea a Sanji Le zonea a Sanji Tira la ultimate Y asegura Ese Uy Buenísimo La entrada de Jawi Ojito Se puede morir Jawi Jawi Muere a manos De escalera Cuidadito Que escalera Acaba de tirar Por las escaleras A Jawi Y nada Uno a uno Y tortuga Para Echo Bien Vamos a ver De momento Hostia Vaya leñón Le ha pegado Benny Joder Inocente De inocente No tiene nada Inocente Inocente No tiene nada No tiene nada Nada de inocente Tiene Bueno Vamos a ver Se podría morir El Franco El Franco Le tira la ultimate La cancha Y termina muriendo Manos de inocente Que le pega La andalada De cañones Madre mía Joder TNC Joder TNC Poquita broma Con TNC Vaya 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 Poquita broma Con TNC Muy poquita broma Con TNC Bueno Nada más Vamos a Proseguir Con la vaina King Kong Se termina sacando Ese Scatel Está arriba Jawi Está Benito Metralleta Le pega en la patada Se cae inocente Del sitio Le mete la ultima Y se le falta Benito Metralleta Y ojito Kill para Benito Y kill para Sanji De momento Pues bueno Dos a dos No va mal Echo Va bien Va bien Saca en ventaja En oro Van empate En kills Han sacado la tortuga De momento Pues bueno Pues lo normal Normal O sea Un comienzo normal Y listo Bueno vamos a ver Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo De atún Y esto que va a ser 700 de oro Que va a llevar Echo de momento Por delante Ya 500 Va a ir bailando Un poco Y en 16-15 segundos Vamos a tener La primera tortuga Del campo De batalla Ojito Escalera Que le pueden pegar La patada Le mete la ultima Y le deja clavado En el sitio Yagui Termina muerto Yagui Se va a tirar Con todo Por Sanji Y Sanji Que se queda Con un cuarto De vida Menos Literal Un cuarto De vida Menos Bien Va a empezar La tortuga Ojito Que se tira Con todo El arlo Tel arlo Tel arlo Tel arlo Que recibe Mucho daño Sanford Recibe demasiado daño Sanford Recibe demasiado daño Le cae de pillar Jesús Termina matando A Sanford Con el control De su cuerpo Vamos a ver Para quien La tortuga La tortuga Para quien es La tortuga Es para King Kong Que ha tirado Demasiado pronto Calzi Esa Retribución Y termina siendo Tortuga Para el equipo De TNC Que se coloca Dos kills Por delante Y además Una tortuga Cuidado 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 Con el equipo De TNC Cuidado Con el matagigante Es que lo mismo Hace honor A su nombre ¿No? Pues bueno Vamos a ver De momento Aún queda partida Queda partida Queda partidilla Así que Ya sabéis Es una distancia No es una distancia Muy grande de oro Si realmente son 300 500 de oro Y una tortuga Para TNC O sea Esto realmente Como decidir No No decide Nada Que digamos Entre comillas Esto no decide nada Ya lo sabéis Que luego Esto Pon una jugada Buena De eco Te sacan Mil Pasas de ir Ganando tú A que te saquen 1000 1500 de oro Y ahí te hacen Snowball Y se acabó La vaina Bueno Le roba Ahí el Scatel A Calci Se pilla King Kong Ahí el casco Guardián Por fin Se pilla Filo Desesperante Por aquí Innocent Perfecto Y bueno Yagui Que va a bajar Yagui Que va a bajar Buscando alguna Cazada Bueno Escalera No está por ahí Así que puede estar Tranquilo Aunque igualmente Escalera Tiene Tiene esto Tiene el purificar Así que No le importa Que le pegue una patada Al show Bueno No le importa Te lo gasta El purificado Te lo fuerza Eso sí Igualmente Tiene salarlot Por ahí Que también Después de que Se gaste el purificar Te puede pegar Un buen Mamporrazo Bueno Vamos a ver Vale intentar Ir con todas Arriba Está Benzings Detrás Por si intentan Meter algún Diveo Algún Diveo Jamaicano Y terminan Devolviéndoselo Escalera Aquí que da visión Saben dónde están los tres Ojo Escalera Acaba de ver A los tres jugadores Escalera Acaba de ver A los tres jugadores Tiene que tirar El modo pájaro Para escaparse No puede defender En medio Se lo va a dejar A King Kong Porque si pasea Por ahí Le pueden saltar Y le pueden reventar Ojo La última Buenísima Con la última Y de Benzings Deja bloqueado A Yawi Y esto que Vamos a ver King Kong Está listo Puede tirar la última Puede tirar Ulti y robar Ulti y robar Ojo Le ha cogido el cuerpo Termina siendo Tortuga para Kansi Termina siendo tortuga Para Echo Pero el equipo De TNC Que quiere aprovechar Allá arriba Se queda prácticamente La torre Muerta Porque La torre le queda un golpe Pero si te metes debajo La torre le pegas un golpe En la tumbas Y efectivamente Llega Le pega con el rifle De precisión Y a tomar por culo Bueno Vamos a ver Pan, 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 pan Y 2 a 5 De momento A favor De TNC Y cuidado también Porque TNC Se está poniendo Ya con los 1200 1300 de oro Y eso Muy tu peligro Bueno Uy A punto de cazar Por ahí Benzings Que tenía la ulti No, no tenía la ulti No tenía la ulti No tenía la ulti Pero bueno Casi caza Benzings Por ahí Y bueno Vamos al lío Let's go El momento Del buffo azul Ha llegado Y vamos a ver La diferencia De oro Entre Entre ambos Por ejemplo Hostia Tiene más oro Jesu Que Que Cal Sin cruzo Cuidado Benzings Se tira hacia delante Yawui Yawui Que es forzado Tirando los recursos Para escapar De la zona Cuidado Beniquity Beniquity Que está pegándole A la torre Pero ya ganan De cañones Termina salvando La torre Se queda A un cuarto De vida Así que bueno Aún le queda Un poquito De torre Para rato ¿No? Jesu Que se pilla Por ahí Armadura radiante Para aguantar Especialmente A Sanji Es lo que más Daño te va a hacer Ojo Benito Está encerrado Ojo Benito Que está encerrado Dios Nadie se ha dado cuenta Nadie se ha dado cuenta De que Benito Estaba ahí Dios Nadie se ha dado cuenta De que Benito Estaba ahí Nadie se ha dado cuenta No me jodas No me jodas Nadie se ha dado cuenta De que Benito Estaba ahí La puta madre Dios 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 Madre mía Bueno Eh Nada más chicos Eh Seguimos con el 2 a 5 TNC Que va a intentar Buscar una cazada Por aquí Por el medio Va a faltar 9 8 7 6 segundos Para Pelear Este Lord Normal Se van a ir posicionando De hecho Lo van a empezar Si Lo van a empezar Directamente Lo van a empezar Y no se que va a pegar Con todo ahí Ojito Yawi Que se acerca Tira la andala de cañones Yawi Que se quiere acercar Yawi Devía siendo para aquí Con el Lord Matará a Yawi Ojito Que empieza la tifa Se puede morir Benito Y se termina muriendo Benito A manos de Sanford Tiene que correr todos Pero igualmente Si se peleara Estaría en igualdad De condiciones Bueno Le pega la ultimate Sanford solamente A King Kong Pero claro No tenía nadie Para hacer el follow up Y pues claro Se te queda la cosa así Te has gastado la ultimate Y no la has podido hacer nada Madre mía Yawi Que va a 0-4 Esta partida Calci 0-1 En uno de los únicos Que van relativamente bien Son Sanji Y Ben y QT Ojo La ultimate es muy buena Por parte de Sanford Ojo Pero le pueden enganchar Le va metiendo marquitas 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 Pero nada No consigue enganchar escalera Con esa fascia Y la ultimate No consigue No consigue enchufarle Y nada Calci se pilla la armadura Antigua Oh Acaba de caer la torre Bueno que torre ha caído La de abajo ¿No? Si la de abajo Eh Nada Se ha pillado la armadura Antigua por ahí Calci Realmente Ahora que lo pienso Para O si Bueno si Para King Kong No es para quien Para el que me hace Más sentido Que la haya pillado Para King Kong O para Porque claro No tienes Para Beatriz No creo Para Beatriz Normalmente suele ser Armadura afilada Pero bueno En cualquiera de los casos Vamos a ver Cuidado Jesús Que se podría morir Tira la ultimate Ojo Que hay que tener la ultimate De Yawi Lo dejar atrás del sitio Tiene que esquepar Todos los jugadores Hacia atrás Le mete la ultimate Del Arlo muy bien De Sanford Jesús tiene que echarse atrás Ventis también Escalera que se va corriendo Y no le pueden chasear Porque tienen abajo Una wave Del demonio Que les podría hacer perder Ese torrete inhibidor Les tira un emoji Llorando Les tira un emoji Llorando Les tira un emoji Llorando Les cae otra torre más Ojo Cuidado que TNC Se coloca con los 4000 de oro Por encima Mucho cuidado Que el mata gigante Se coloca con 4000 De oro Por encima Y esto Va a ser Un 3 a 7 Para TNC 4 kills Que sacan de más Pero es que sacan casi 4000 de oro Que siempre lo digo Chicos Fijaos siempre en el oro Nunca tanto En las kills Bueno Vamos a ver Como continúa La vaina bacana En este partido Porque de momento A Yawi No le están dejando ¡Guau! ¡Ojito! Lo han enganchado Que lo han pegado Yawi Le cae la tarada de cañones Pero madre mía Yawi Le acaban de dejar La pantalla blanco y negro Casi Que le están pegando Entre todos Escalera Que tira la ultimate Se mete Benito Metallita por detrás Tira el flicker Para evitar Y no se en que le pueda pegar Todo el combo Ese Harid Cuidado Le mete el Zarnet Rose Quiere matar A Casi Quiere matar a Casi De hecho lo puede matar Y termina matándolo Con un Zarnet Rose A ese Fredrin de Casi Podría pillar Y tirar la ultimate Para intentar ganar tiempo Lo termina matando Y no se en que un tiraco En todo el pecho Con el rifle de precisión De precisión Quería decir Y Benny QT Que está puesto Colocado detrás En la espalda Pero no No puede hacer nada Si intenta hacer algo Lo matan Pues bueno King Kong Que ahora mismo va Modo Modo diablo Absoluto King Kong Que va Modo diablísimo Y esto que Joder Pinta tremendamente bien Para TNC El mata gigantes Pues bueno 6000 de oro Que se van a poner Bueno ya están 6000 Pero se van a pasar a más 6000 casi 7000 Se podrían ir 7200 al final 7200 de oro Para el equipo De TNC Chicos Que se van a llevar Y eso que Hostia Le está tirando mollis De llorar a Eko No me jodas Le está tirando mollis De llorar A Yawi Literalmente No lo están dejando Jugar No están dejando Que Yawi Haga nada Ninguna entrada En el momento En el que aparece Benzix Le tira directamente Una ultima Y a Yawi Y no le deja hacer Ninguna clase De engage No deja que llegue Ahí No deja que haga Nada de nada Bueno bien Va a llegar El Lord Mejorado El cual Podría suponer O el fin De partida O ponerle Casi La puntilla A Eko Encima Porque Si no es El fin De partida Es dejarte Con Al menos Quitarte alguna Torreta Inhibidor 100% Pues bueno Vamos a ver Mira lo que cabrón Está tirando Vaqueos Y tirando Mojis De llorar Que perro Bueno TNC Que está ahí Haciendo su juego Psicológico El más Puro estilo Leo Murphy Y nada Va a llegar Va a chuclar La torre Deja la torre Un cuarto de vida Tira la ultimate Para ganar Algo de timing Termina cayendo La torreta Inhibidor De la línea De abajo Ojo Que están rotando Todos los jugadores De TNC Pueden intentar hacer algo Intenta pegar Un disparo No lo consigue Ojito Le acaba De enganchar a Kashi Racha de asesinatos Para King Kong Que ahora mismo Está subido En el fucking Spire States Golpeándose el pecho Gritándole a Echo A la cara Que le va a quitar Este partido Bueno 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 Como está la cosa Ojo Que casi engancha otra vez Madre mía Los ganchos De este Benzix Parecen los ganchos Del mismísimo Todo poderoso Ya sabéis De quien hablo El Franco Más mamadísimo De la historia Pues bueno Uy A punto de enganchar A punto de enganchar A punto de enganchar Pero no Bueno Nada más Continuamos 3 a 11 8 kills Que le saca TNC Le han sacado Una torreta inhibidor Y nada Lo que va a hacer Ahora mismo TNC Va a ser 100% Es que mira La enganchada Que le ha pegado La han puesto Hasta en cámara lenta Tú Vaya puta locura Pues bueno Proseguimos chicos Proseguimos Proseguimos Vamos a ver La diferencia de oro Es que Cuanto de oro Lleva 10.000 Y BennyQT Lleva 8.300 Es que Hay diferencia De 2.000 de oro Entre las líneas de oro Es una Fucking barbaridad Es un montón Es un montón El diferencial Que hay de oro Es mucho diferencial De oro Muchísimo Pues bueno Vamos a ver Como la afrontan Casco guardián Cinturón de trono Hacha de guerra Ojo Y batalla sin fin Bueno Me apunto esto Me apunto esta Me apunto esa Me apunto esa Me apunto esa Del lanzalot tanque Me apunto esta build Me la voy a coger Me la voy a coger Ya lo sé Ya lo sé Hay alguien ahora mismo Pensando otra cosa En su casa Cuando he dicho ahora mismo Me la voy a coger Ay Bueno Chicos me habéis pillado Soy de los que hacen esas cosas Cuando ve builds Pero bueno Veo builds nuevas Novedosas Y me pongo vaya Bueno Ey 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 Benzink Intentaba hacer la jugada Por la espalda De El equipo de Echo King Kong se batiría Hacia del an Que batiría directamente Por Kalsi Le mete el lock up Hostia Le puede pillar Le va a pillar Le va a pillar Le va a pillar Le va a pillar Gessie Le podría pillar Gessie No finalmente no lo hace Finalmente no lo hace Pero le podría haber pillado Gelsie O sea Gessie 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 digo yo Gessie Puede haberle pillado ahí Con el Con el glue Pero finalmente no lo hace En medio está limpiando Sanji Haciendo todo lo que puede Kalsi que está ahí Prácticamente Metiendo Cabra Vale Se va a llevar el Lord Para su lado Se va a llevar el Lord Para su lado Lo tiene perfecto Uf King Kong lo tiene muy bien posicionado King Kong tiene muy bien posicionado Y esto ahora mismo Como cometan un error Ojo Ojo que se le mete con toda Sanford Le mete la Ultimate Y saca A Kalsi de la zona Para que no pueda tirar la retri Y esto debía siendo Escalera el que saca Finalmente el Lord No lo hace el Google Pero si lo hace el Mi Termina sacando por ahí La QT Termina matando a Yahweh Y también por otro lado King Kong Sanford a punto de morirse Sanford que le podría enganchar Madre mía Vaya Flicker con primera Que acaba de meterle Y no sé si serán capaces De matar a Sanford Si aparece King Kong por detrás Y dice Venga hasta luego Tharned Rose Lo termina matando 5-0 Lo termina matando 5-0 Y vamos a ver Bueno Nada más Termina Bueno le están tirando ahí Emotes de lloros Le tira emotes de lloros Le tira emotes de lloros En toda la cara Al equipo de Echo Que ahora mismo está Casi finiquitado Termina reventando Se ha llegado Un tremendo cañonazo Junto Con La skill De King Kong Que termina reventando Objeto que le engancha De nuevo Kalsi Le mete la última Kalsi Le mete la última Kalsi Y no puede hacer nada No puede meter Más puntitos Para sacar esa última Le tira al Tharned Rose En toda la cara Le va a tirar Le casi Bueno le ha bloqueado La última Y va a caer La torreta inhibidora De en medio Muy tocado Kalsi El inhibidor Bueno el nexo A un golpe de vida Literalmente A casi un golpe de vida Va a llegar la wave De la parte De la parte De top lane Vamos a ver si Ojo Que acaba de enganchar A Yawi Vaya god De things Vaya god Mata a Benny Kuti De un cañonazo Escalera Vamos a ver si puede matar También a Kalsi Mata Kalsi Y no sed Que está pegando Más duro Que padrastro En año nuevo Y esto Que podría ser O debería de ser La victoria No tiene la front lane Te muere Yawi También que va 0-8 Y ya ocho veces Se ha muerto Mata a Sanyi O punto de hacerlo No están Y termina siendo Pegar al Nexo GG Para TNC Que le saca 14 kills Al equipo de Echo Madre del amor hermoso El mata gigantes De momento Va durísimo Y se lleva La primera victoria El mata gigantes Se lleva El 1-0 De momento Y veremos Si Echo Espabila Para el game Número 2 O plantea algo nuevo O hacen algo Pero de momento TNC Se la ha sacado De una manera Espectacular Nivel God El mata gigantes De momento Su leyenda Está muy viva Pues bien chicos Pasamos al game Número 2 Si estén listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre El mata gigantes TNC Y Echo Bien chicos Pues ha llegado El momento De ver Si tenemos Un 2-0 O un 1-1 Empate Veremos Tengo muchas ganas De ver esto Hostia Hay muchos fans De TNC Ahora que veo Joder Si 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 Hay la gente Con sus camisetas Bueno bueno Espérate Los de Echo También están ahí detrás Pues bueno Vamos a ver Yawi va a salir Otra vez Si Yawi va a salir De nuevo Con el show Lo tiene claro Y a ver Como le sale No se si han baneado Bueno si han baneado El Franco Han baneado El Franco El Franco Lo han dejado fuera El Franco No lo quieren volver A ver Lo tienen muy claro Y venga A volar Let's go Pues bueno chicos Comienza El game Número 2 De esta Fase De liga regular Estamos en la jornada 7 Nos falta la jornada 8 Así que ya se están decidiendo Con estos partidos Los posicionamientos Para playoffs Aunque bueno TNC TNC realmente Lo que más le interesa Es Conseguir ganarse un puesto Entre los 6 primeros Porque TNC Andaba por la parte Abajo de la tabla Se la jugaba Contra Contra Evos Next play Si no me equivoco O sea contra el equipo De Evos Dentro de Filipinas Que es Evos Next play Si no me equivoco Y bueno Está ahí más o menos Jugándose en la parte Se la está jugando En la parte baja Contra Contra otros equipos Y a ver si Son capaces De contra Omega Creo que también Creo que Omega También estaba Si no me equivoco Y bueno Se la están jugando Contra todos estos equipos Y ahora mismo TNC Ganar esto Y más contra Eco Campeón mundial Le daría Muchísimas chances De Seguir manteniendo O de conseguir un puesto Entre los 6 mejores Para playoffs Recordad Que los 6 primeros mejores Van a playoffs Los otros 2 Se van fuera De playoffs ¿Vale? No pasa nada Siguiente fase Bueno Vamos a ver Ha sacado Eso sí Yawi Un show Contra un Kufra Que puede ser Realmente No es un mal pick O sea Si lo juegas bien Si el show Lo juegas mecánicamente Kot Es un buen pick Y nada King Kong Que va a estar ahí A lo suyo Todo farmeando No tenemos de momento Nada raro Que al si se va a jugar Una Una Liss jungla Ojo Cuidado Casi Casi Le pilla Ben Tings Que ha tirado El flicker Primera Combo que a mi me encanta Jugar con Con Kufra Sinceramente Y bueno Limpia ahí un poquito Y de momento Comienzo muy tranquilo Jesús que está aquí metido Bueno Acaban de ver a King Kong Acercándose Va a intentar tirar Turner Rose Y es para King Kong Ese crab Bueno Va a comenzar La tortuga La lleva muy clara Clarinete A ver Jesús que se puede tirar Con todo Cuidado 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 Termina siendo Tortuga Para King Kong Se puede morir Se muere Sin primera sangre Que se termina llevando Jesús Sanford Que tiene que salir De la zona Para evitar morir Y bueno 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 Dios que God Lo ha hecho King Kong Tremendo Ulti Retri Que ha metido Y ha terminado sacándolo A ver Si que es cierto Que también Tiene más posibilidades O sea Con O sea La over retribución El over smite De King Kong Es mucho mejor Que el de una Liz Pero muchísimo mejor Liz solamente puede hacer Segunda retri Y ya está Bueno Ojo Liada de Yawi Liada de Yawi Y encima le tira El emoji en la cara Uff Tiene que estar Caliente el Yawi Tiene que estar Caliente el Yawi Tiene que estar Bien caliente El Yawi Tiene que estar Bien caliente Yawi El Yawi Porque Joder Que tiene encima Ahí el emoji En toda la cara Cuando has fallado La patada Pues bueno A Benzins Prácticamente lo ha visto Evidentemente Desde el bus y al lado Le ves Entrar Yawi puede estarse Preparando Le van a intentar Entrar con todo No consiguen Pillar a Benzins Le veía venir Ojito que se puede morir Están para contra la pared Le pega la patada Le devuelve El recadito Benicuti saca la kill Cal Si se termina muriendo A manos de King Kong Y bueno Otra más Que le consigue sacar Eh Parte buena Pues bueno Que Benicuti Se saca una kill Y Benito Metralleta Ya sabéis que es mucho Benito Benito Metralleta Es mucho Benito Y es un auténtico Crack Es el God Ya sabéis que para mí Ahora mismo Benito Metralleta Es sin duda alguna El mejor jugador del mundo De Mobile Legends Para mi gusto Para mi gusto Benicuti Eh Que además se llevó el MVP Del M4 Para mí es el mejor jugador De Mobile Legends Del mundo Hoy por hoy Vale Bueno Vamos a ver Yawi El Yawi Que puede intentar pegar Alguna patada voladora Ojito Le pega la patada Saca De la torre Y no se lo termina Matando Buenísima jugada Por parte de Echo Y además van a aprovechar Para meterle tralla A la torre Benicuti Que va a aprovechar Para sacar todo el oro posible Se mete Sanji Para zonear Escalera Que mete El Paraguas Con esa cagura Bueno la tortuga Que cae a manos de Calci No los podido ver No los podido ver Porque estaban aquí abajo Poniéndolos todo Pero Termina siendo para Calci Bueno Benic Que acaba de gastarse La ulti Para limpiar ahí La La wave de abajo Y bueno Calci Que siga lo suyo Le pega ahí Con la metralletita Los disparitos Y esas cositas Y a seguir Pega un saltito Por aquí Un saltito Por allá Let's go Dos a dos Que de momento Están llevando Le pega un cañonazo Cuidado escalera Cuidado escalera Escalera que le puede enganchar Yawi Yawi escalera Y nada Tira el anticece Por si acaso Con el paraguitas Y nada A seguir Cuidado abajo Que está pusheando Durísimamente Innocent Está haciendo de las suyas Jesús que se pilla Por ahí Dominancia Le pueden pegar con todo Patala voladora Que le termina pegando Menzi No saca la kill Ojo que si Veni La puede hacer Veni tira la ultimate Veni no puede volver atrás Tiene que seguir hacia delante Termina muerto A manos de escalera Que se va con muy poca vida Y se mete debajo de la torre Va a aparecer Jesús Que va a rotar Para ayudar a los compañeros Del equipo Y esto que Bueno Echo Echo se está marcando Ahora Echo ahora ha decidido Pisar en el acelerador Y se va a poner Modo duro Danzaku duro Bien Eh Continuamos Sam4 Innocent Ambos en ambas pantallas Eh 3 a 3 La diferencia de oro Ya no es demasiado elevada Está Bastante pareja No hay diferencia Ahora mismo Ahora mismo no hay diferencia La única diferencia Es que ahora mismo Veni QT Si lleva dos kills Y Innocent no lleva ninguna Que es a quien te interesa Que acumule el oro Para de cara al lane Y más especialmente Si está jugando un cloud Pues bueno Le intenta meter el combo Vale Puede saltar Tira la ultimate Evita por completo A Jesús Le han pegado demasiado A sus ultimates Se han gastado Demasiados recursos Ahí Se han gastado Demasiados recursos El problema es que Se han gastado Demasiados recursos Es muy complicado No puedes pelear No deberían de ser Capaces de pelear Al menos esa tortuga Al menos Yo creo que no deberían Se han gastado Demasiados recursos Se la va a jugar Se la juega Termina sacándolo King Kong Madre mía Dios King Kong King Kong Madre mía King Kong Con las tortugas Tú No falla ni una El perrón Joder King Kong Tú Vaya pedazo de jungla Vaya pedazo de jungla Estamos descubriendo Bueno Benny QT Se pilla por ahí El bastón dorado Y Temcore Evidentemente Cazora de demonios Bastón dorado En cloud Es fundamental A Yawi Le pega con la primera Ojito Benny Que se mete en la espalda Le hace daño Sanford que se pilla Ahora el hacha sangrienta No sé si el segundo Bueno sí Este minuto de partido Debería estar por el segundo No va a ser El primer ítem Hacha sangrienta Ahora mismo Comprándoselo Supongo que se habrá pillado Un golpe de cazador De primeras Y Ana irá Por una dominancia O algo así Bueno Continuamos Sanford que de momento No ha aparecido demasiado Se pone a invadir la línea Le corta línea También le está cortando línea Por otro lado Jesús Con ese glue Vamos a ver Ojo Benzik Que se mete con todo Le tapa con todo Bajo la torre Se puede morir casi No puede escapar Le pegan demasiado Desde encima Escalera que se puede morir Le cae con todo Sanford Podría engancharlo Escalera termina muerto El paraguas se queda Reventado en el suelo Vamos a ver Jesús acaba de pillar Por ahí Al todopoderoso Sanford que termina matando Innocent Finalmente Sanji y Yawi Que tienen que moverse Benny QT Que va a estar metiendo presión Por la parte de arriba Y vamos a ver si hay intercambio De torres o no Aunque tiene pinta de que no No va a haber intercambio De torres Va a ser una torre para el equipo De TNC Y Benny QT Que no va a poder sacar Nada arriba Aparte estaba solo No tenía cobertura No tenía nadie Haciéndole shadow Y esto que termina Siendo una torre Para el todopoderoso TNC Que de momento Lleva 1500 de oro Por encima Y bastante es Y bastante es Porque Ojo Yawi 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 Uuuuh Benzix A punto de engancharlo Bien Calci recibe daño Se tiene que echar Hacia detrás Va a llegar El Lord Va a llegar El Lordcito Y vamos a ver Si lo pelean O no Vamos a ver Que termina pasando Vamos a ver Si lo pelean O no Ostia A Calci se le ha quedado El escarabajo Sin hacer O sea Se le ha quedado O sea Pensaba que lo iba a matar Por quemadura Pero no Bueno En la otra zona del mapa Tenemos a Gesu Con el glue No se Vale Puedo interpretar De que no quieren pelear El Lord Si tienes a tu exp En la otra Parte del mapa Y no solamente a tu exp Sino a quien Prácticamente se tiene que encargar De sacar a Calci De la zona En caso de pelear Un 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 Lord ¿No? Bueno Nada más Va a rotar ahí Rápidamente Sanford Para Para sacar O para limpiar Mejor dicho La Wave Que ha dejado clavada Ahí Gesu Ojito Benzig Se mete con todo El estampago Entra la pared Va a intentar matar a Calci Se muere Calci A manos de escalera Escalera Que pega durísimo Con esa cagura Vamos a ver Tiro en el pecho Por parte de Iros En que mata a Yawi Le mete el paraguas Sanford entra con todo Puede pasar aquí Devía siendo Lord Para el equipo De TNC Se tiene que echar atrás King Kong recibe demasiado daño Benicuti que tira la última Y para intentar echarse Fuera de la zona de Gensu Y además matarlo Cuidado que se puede morir Gensu Pero no Tenía ahí Al resto del equipo Apoyándole Y esto que va a ser Lord para TNC Se van a ir a los 3000 de oro De diferencial 7 a 4 El mata gigantes De momento Está haciendo Su trabajo Y Dios Vaya Tirako Le ha pillado Vaya Tirako Le ha pegado a Sanji Lo manda directamente A base A curarse las heridas TNC Se coloca con casi 4000 de oro De ventaja Y vamos a ver Si son capaces De dejar No creo A ver De terminar la partida Dudo mucho Es muy difícil Que consigan Terminar la partida Es muy difícil Que terminen de O sea Es muy difícil Que consigan terminar La partida Prácticamente Ahora Pero Si la pueden dejar En casi En jaque mate La partida La pueden dejar Muy tocada Y yo que se Torreta inhibidor Es complicado Porque es un lo normal O sea Es complicado Quiero decir Lo imposible Pero es complicado La torreta La torreta inhibidora Y bueno Vamos a ver Ojito Pega un saltito Por ahí Benzings A ver A ver A ver Va a reventar Por aquí Va a reventar Por aquí Va a reventar Por aquí La tier 2 Que a la tier 2 De medio Y que a la tier 2 De abajo Pueden golpear Con todo Ojito El paraguazo Que le termina pegando Kalsi Que va volando A ver si puede limpiar A ver si puede hacer algo Va con el buffo azul Así que bueno Tiene maná Entre comillas Medio infinito Se meten con todo Ojito las patadas Que le acaban de pegar a Jesús Vamos a ver Cómo sale esto Sanford recibe demasiado daño Puede volver hacia atrás De nuevo la tifa Y podría matar A Jesús Termina muerto Manos de Sani Y termina vivo Sanford King Kong Que le acaba de liar También se muere Yawi Pero King Kong Dios Se la ha jugado demasiado ahí O sea Eso Le llegan a meter un focus Y lo matan 100% Se va a echar hacia detrás Con esa No Muerto Kalsi Muerto Kalsi Muerto Kalsi Se muere Kalsi Cuarta No Quinta vez Que se muere Kalsi Quinta vez Que se muere Kalsi Dios Se le complica mucho la cosa Al equipo de Ekko Eh Quien se ha llevado el buffo azul Vale Se lo ha llevado Sanji Lo ha conseguido robar de un cañonazo Absoluto Y bueno A ver No está mal Podría haber sido mucho peor para Ekko Pero Ha sobrevivido Sanford Sacas la kill sobre Jesús Que te interesaba Desde hace un buen rato Y Que más Lo que pasa es que King Kong Era importante matar a King Kong En esa jugada Pero justo se ha escapado Con muy Con muy poquita vida Pero en esa jugada Haber matado a King Kong Hubiera sido clave A ver Sanford también Una cosa importante Es que ahora tiene Atera Así que Va a poder aguantar mucho mejor Las bursteadas Por parte de Kagura Ojito Se pilla la batalla Sin fin King Kong Con su nueva build De Lancelot Que me parece Muy interesante Esa nueva build De Lancelot Y a ver como sale Bien Eh Vamos a ver King Kong Que sigue ahí a lo suyo Vale Va a iniciar el lore Consigue en visión Gracias el ojo de visión Pero parece que lo tiene Muy claro Que King Kong Quiere Si o si o si Sacar este lord Y bueno Ojito Benzix Que intenta cazar a alguien Va bajando el lord Va bajando el lord De momento Ahora no le pega Ahora no le está pegando Ojito que lo quiere hacer Lo quiere hacer Vamos a ver Termina siendo Lord para King Kong Y Echo Que ni siquiera responde Literalmente Echo Ni siquiera puede responder Hacía el amago De intentarlo Pero nada 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 De nada Más o menos Echo Hacía el amago De bueno Lo intentamos Nada Nada De nada 7400 de oro A favor De momento De TNC Que lleva por delante De Echo Eso si De momento Echo Mantiene sus torretas Inhibidoras Super importantes Pero veremos Hasta que punto Estas Estas le Le sirven de algo A ver Si consiguen Aguantar Echo De alguna manera Conseguir que Calci Saque algún shutdown Importante Aunque bueno Creo que shutdown No tiene nadie No 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 Shudden no tiene nadie Creo A menos que lo tenga Innocent Innocent Empezó 0-1 Y luego metió 3 kills No lo sé A ver Puede que Innocent Tenga shutdown encima Pero vaya Si Calci consigue sacar Alguna kill Y le acumula algo más de oro En esta jugada Con la Lace en late Pueden intentar hacer cosas Ojo entra con todo Le tapa contra la pared A ver Y QT Van a empezar Los putazos Ojo que se ha salvado Por completo Termina saliendo Atrás Ojito que la puede haber Liado TNC Se puede morir Benzix Se muere Benzix A manos de BennyQT Cuidado que esto Es buenísimo Para Echo Se mete con todo Sanford Pega la última Y ojito Termina reventando El canela Doble kill Para BennyQT Y ojo que el niño Metralleta Benito Metralleta Benito Metralleta Vuelve a darle ilusión Al partido Benito Metralleta Benito Metralleta Dios que al principio Digo yo Lo mata Lo mata con la estampada Del Kufra Y justo consiguió salir Hacia detrás Antes de que Lo bustearan Consiguió salir Hacia detrás Se metió en base Volvió Y volvió Benito Metralleta Y empezaron a hacer cosas King Kong Que prácticamente No ha estado Muy allá Esta jugada O sea esperaba Más o algo más De playstyle Pero bueno Benito Metralleta Que de momento Le da ilusión A Echo Ya que a partir de ahora En los minutos Que quedan Hacia adelante Las esperanzas Prácticamente Las tienes que poner En Las tienes que poner En él Es el encargado De hacer el hard carry Calci A menos que La partida Se vaya muy a late Nos pongamos En los 60 65 Ya 70 Demasiado Pero Ponedos en el caso Si llegamos a la situación En la que Echo llega a los 70 Cash De oro Y TNC también En ese punto Y así tendríamos A un Calci Con un oro Y con un escalado Suficiente Para hacer cosas Aunque vaya a 05 Tendría suficiente escalado Para hacer cosas Muy duras Con la Liss La verdad Pero claro Para eso tienes que llevarte La partida a late Tienes que aguantar Y ahora mismo El único que te está conseguiendo Aguantar Pues son Entre Sanji Sanford Y Benny QT Son ahora mismo Los únicos Que están consiguiendo O que llevan un resultado Más o menos Positivo En cuanto al equipo Vamos a ver King Kong Que recibe ahí un poquito De daño Benzing se pilla Por ahí ya La inmortalidad Gesu ya la tiene Arriba Ojo La torreta inhibidor Fija la torreta inhibidor De arriba De Costa Bastante tocadeta Bueno Reinician el Lola a propósito Puedo imaginarme Gesu 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 Vale Calci Mete la primera Para ver Si hay alguien En los arbustos O si hay alguien Cerca de la zona Para que no lo sepas Si tú tiras la primera Con Si tú tiras la primera Habilidad Con Con la Liss Tú ves Quien hay Dentro de un arbusto Porque la primera De la Liss Da visión En la zona En la que está Bien Pues bueno Se va a colocar Aquí en la espalda Mete la ultimate Por si acaso Intenta entrar Gesu Pam 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 Vamos a ver Puede ser buena Puede ser buena Ojito Calci se mete con todo Calci se mete con todo Le van a estampar a Calci Le meten la andanada De cañones Cuidado que Calci Aguanta una barbaridad Podría sacarlo Tiene que tirar la primera Tras Tiene que tirar la primera Tras No lo puede sacar No puede sacar el Lola Ahora si Se vuelve a escapar Ojito Que King Kong Se mete en la espalda Quiere intentar matar a Calci Puede salir con la primera Sale con la primera Pero aparece Escalera Escalera le puede deletear Tiene que salir de la zona Calci Se podría morir Aparece Benito Metralleta Puede matarlos a todos Mata Escalera Deja Escalera totalmente fuera Se muere Calci A menos de Inos En que le pillaba Por la retaguardia Benzin que se puede morir Se termina muriendo Pierde la inmortalidad Benito Metralleta Que es a punto de pillarle Gesu con esa pompita De la primera Benzin es a punto de morir Se le mata Sanford Puede ser muy buena Para Echo Que puede remontar Todo esto Entra con todo King Kong Mata a Sanji Que tiene bastante daño King Kong No es un lanzar Un full tanque Gesu se tira hacia adelante Gesu que intenta pillar a alguien Gesu que consigue Pillar a Sanford Y lo podría matar Otra kill más Para King Kong Llega la wave Arriba Tiene que ir a limpiar Benito Metralleta Y esto que le sale finalmente Mejor Al equipo De TNC Que se queda con 3 vivos Y no El equipo de Echo Que se queda con 3 muertos Esto de más Va a ser Lord Tienes a tu jungla vivo Dios mío Dios mío lo que juega King Kong Joder lo que juega El King Kong Bueno termina siendo Vale no tenía retrib Pero whatever Tampoco pasa nada Bien sabes que no te lo van a poder Pelear el Lord Y tampoco van a ir a hacerlo Bueno Definitivamente Nada Gesu se está marcando Un partidote espectacular Con ese glue Está siendo God Está siendo super determinante Con ese glue Y nada Va a llegar el Lord mejorado Para TNC Y veremos si son capaces De cerrar la partida O si Echo Es capaz de dar La puntillita Y conseguir Darle la vuelta A esto De alguna manera O hacer algo Pues nada más Sanford se pilla Ya ahí el golpe de cazador Joder ha tardado Lo miraba antes Y nada más que tenía el rodillo Pero ahora se acaba de pillar El golpe de cazador entero Va a llegar el Lord Mejorado Con muy mala hostia Realmente el objetivo De TNC Yo creo que aquí sería Tumbar las sides Y poco más Porque el Lord Sabes que Con el Lord Por medio No vas a terminar Eso lo saben ellos Ya Benny QT Que se va tirando Hacia atrás Tiene que evitar Las cazadas Por parte del Kufra Como os he dicho El Lord No es importante aquí O sea Sabes que lo van a hacer Trizas Teniendo lo que tienen Vale Va a caer la torreta Inhibidor No sé si la de abajo Va a caer O es muy complicado Que caiga Vale Sanford se tira la ultimate No consigue pillar a nadie Y nada A seguir aguantando De momento Calci sigue a lo suyo Limpiando las waves Cuidado que se puede ir Para el lado Le acaba Uy A punto de estampar No lo consigue Sanji tira la ultimate Pero tampoco consigue estampar a nadie Yagui que puede intentar hacer La patada voladora Yagui que lo va a intentar Ojito Nah No se puede colocar detrás Le está metiendo unos slows brutales Gesu con el glue Con la primera habilidad Y bueno Calci se va a meter aquí Es importante para el buff azul Buff azul súper importante Termina siendo para quien Termina siendo Para el enemigo Se van a meter con todo a pelear Calci se mete a pelear hacia adelante Sin ningún buff azul Lo cual es un poco una locura Aunque tiene que escaparse Nada Pega el salto Se va con la inmortalidad Que por si acaso la tiene Gesu acaba de pillar a Sanford Sanford se puede morir Sanford se muere a manos de Innocent Que va absolutamente disparable Se mete con todo King Kong a punto de matar Pero ya va la inmortalidad Por si acaso Innocent acaba de pillar la inmortalidad Ahora 5 a 1 que va Y esto que va a ser TNC Probablemente esperar ¿Cuánto le queda a Sanford para volver? 40 segundos Vale Sanford estaría para Justo cuando aparece el Lord Pero claro Si TNC va a rushear el Lord Lo tienes complicadísimo Si TNC va a rushear el Lord Se te va a complicar Mucho la cosa Muchísimo Bueno A ver que termina sucediendo Los cañonazos de Sanji Que suenan Vaya Desde allí Se suenan desde Filipinas Hasta aquí Ojo ¿Puede haber pelea? No Nada No hay pelea 13 a 9 de momento 4 kills que le saca TNC a Echo 9000 de oro Aproximadamente Pero mucho cuidado Que estamos llegando ya A esas franjas de los 60 65 Eh Cash de oro Y ahí es cuando ya La partida se va equilibrando Por oro directamente Y ahí es cuando los equipos Suelen estar Armados en igualdad de En igualdad de condiciones En igualdad de armamento Y ahí es cuando pueden pasar cositas Jawe que tiene la máscara de ocultar Para hacer que los jugadores Lleguen rápido Sanford llega Pero no consigue Ni van a cazar a nadie Ojo Se ha colocado el Lord Perfecto King Kong se ha colocado el Lord Uff Dios Lo ha colocado muy bien Ojo La entrada Buenísima Escalera Termina muerto Echo se va a tirar Con todo hacia adelante Vaya 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 locura Tienen que dejárselo Tienen que irse Tienen que irse Ojito Echo Que consigue de momento Hacer la épica Jesu que lo van a intentar matar Jesu que tira la ultimate King Kong Que se va a colocar por aquí Cerquita Quizás vaya a intentar Hacer alguna robada Cualquier cosita Vamos a ver Ey 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 Les está viendo a todos Saben perfectamente donde están Pero lo tienen Yo si fuera Calci Buscaría manera de echarme el Lord Un poco más hacia atrás Me buscaría cualquier manera Para echarlo un poco más hacia atrás A Escalera le faltan 22 segundos Para volver Pero claro Tenemos por otro lado Puede hacer backdoor Puede intentar Inocente hacer backdoor Se la tienen que jugar El Lord está muy tocado El Lord está tremendamente tocado Y lo puede robar King Kong Lo puede robar King Kong Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo termina sacando Calci Termina sacando el Lord Ojito que Echo Puede hacer la remontada Ey Pueden pillar a David Things No Casi pero no Y nada Termina siendo Lord Para Echo Se pilla ya la batalla Sin fin King Kong Aunque creo que se la ha recomprado O sea La ha vendido Y luego se la ha comprado de nuevo Y no sé que se habrá vendido En el camino Pero bueno A ver Déjame ver Vale no Creo que era el último ítem Que le quedaba Creo que era el último ítem Que le quedaba Creo que era el último Que le quedaba Y bueno Y la Radiante Parece ser que la Radiante También se la pilla De una Sin problema Bueno Vamos a ver Calci que va a iniciar Su buffo azul Tranquilo Por una vez Se lo va a hacer tranquilo Y por fin consigue un Lord Joder Madre mía Calci tú Como nos tenía con los Lords Como nos tenía Calci con los Lords Bueno Continúa la vaina bacana Calci va a intentar pushear Bueno Todo el equipo de Echo Va a intentar pushear Eso sí La entrada de BennyQT Para Intentar hacer Algún comeback Debería de ser Buena Para conseguirlo Va a llegar el Lord Mejorado Se coloca el monito En la espalda Ojito que esto Lo puede remontar Echo Lo puede conseguir De momento se van a meter En la base del equipo De TNC Va cayendo ese Lord Se puede meter con todo Gesu que pega Con la Ultimate Benzins Que no consigue golpear a nadie Con la primera Gesu que intenta ir hacia adelante O hacia detrás No lo sé Pero cae La torreta inhibidor Del equipo de TNC Se tienen que echar Todos los jugadores de Echo Hacia atrás Después de haber sacado De haber logrado su objetivo Consiguen Remontar el oro Al equipo de TNC Y esto que va a ser Otra torre más Para Echo Yawi que está por ahí Preparándose King Kong Que está ahí Aguantando Vamos a ver Benzins Pues no pillas a nadie Desde ahí no vas a pillar a nadie Bro Desde ahí no pillas a nadie Bro Pero bueno También cae la tier 2 De la línea de bot Y esto que es Un absoluto comeback Por parte del equipo De Echo Y que tiene ahora mismo Grandes posibilidades De conseguir una remontada De niveles Estratosféricos La verdad Si consigue remontar Este Echo Sería una remontada De niveles Estratosféricos Sinceramente Bueno Jesu Que de momento Puff Las últimas teamfights No ha conseguido Demasiados resultados En cuanto intenta entrar Y pillar a A Sanford O a Calci Que es a los que Te interesa pillar No le está saliendo De hecho Le bajan la vida Muy rápido A Jesu Con glue Se la están bajando Muy rápido Le cae un callonazo De Sanji Y directamente Le quita un cachote De vida increíble Y eso que lleva Una Atenea Y eso que lleva Una Atenea Pero también hay que Tenerlo en cuenta La mayor parte De la defensa Que tiene es física No mágica Solamente lleva La Atenea De defensa mágica Y las botas El resto es todo físico Bueno Vamos a ver Benzing se coloca Por aquí delante Dando un poquito De visión Calci va a aprovechar Para robarle El buff azul Sin ningún problema Y nada Termina siendo Finalmente favorable Buff azul Para Echo Y nada Que lo van a intentar Iniciar ahora Se lo van a llevar A la espalda TNC El mata gigantes Que A menos que se idee Alguna forma A menos que se saque Algún truco De la chistela Lo va a tener complicado Le pegan la patada A King Kong Que podría morirse Vamos a ver Que te viene a pasar Se muere escalera Se echa hacia atrás King Kong Se reinicia El lore Porque todos los jugadores Del equipo de Echo Se van directos A A la fighting Vamos a ver Calci 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 tu lore Calci tu lore Bueno Se mete con todo calci Ojito Se puede morir Se puede morir Sanford Se muere Sanford Se muere Sanford Ben Thinx Que se puede morir Ben Thinx A punto de morirse Jesús que termina salvándose Al menos pegando el salto Desde ahí Ojito Trinaco Que le acaba de pegar A Sanford Cuidado Que Iroh Que Iroh Se le pega A Sanford Unstoppable Que se termina Marcando Y esto que termina siendo Dos muertes Dos bajas Por parte De Echo Hacia TNC Y TNC Que solamente consigue matar A Sanford Bueno Benicuti No debería tener ningún problema Para bajar este lore Si se intentan acercar Esto es liada No 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 os peguéis Ojito que puede aparecer King Kong King Kong King Kong Está demasiado cerca ¿Pueden intentar robar? No 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 Termina siendo Vale El lore Para el equipo de Echo Podría matar a Jesús O tocado King Kong Ojito que se puede morir King Kong King Kong Se termina muriendo Shasta aunque se demina a Yahweh Le tira vaqueos Calci Y le saca el emoji De Blacklist Madre mía Calci tirándole Emojis de Blacklist Emojis Le tira Mojis En la cara Le tira vaqueos Le tira vaqueitos En la cara Echo Que se vuelve a poner Por delante En oro King Kong Que se compra de nuevo La batalla sin fin Está rotando Entre batalla sin fin Y no sé que ítem más No me estoy fijando demasiado La cosa está Demasiado tensa Como para fijarme Ahora mismo En lo que compra A nivel determin Tan rápido Tiene muerto A Benzins Aunque va a reparecer ahora King Kong Esto también Va a estar totalmente out Va a ser una pelea De 4 Contra 5 Ojo que le pegan La patra Sanji lo acaba de letear, escalera, se puede morir Jesús, escalera que tiene que escapar Le está pegando con todo Benny QT Quiere ir a por escalera, cuidado, cuidado Escalera que se debería de morir ahora, tira La cachimporra, consigue ganar algo de tiempo Matan a escalera, van a intentar Finiquitar, eco, ahora mismo Van a intentar cerrar el partido Se tiran con todo hacia adelante Jesús que consigue aguantarlo, tienen wave De minions para tirar hacia adelante, Sanford Que se pilla rapidísimamente El meteoro rosa, ojito a la entrada de Benzik Que acaba de pillar por ahí A Sanford lo termina matando, no podía Hacer nada, y ayayayayay Ojo que también puede pillar a Yawi, cuidado que puede pillar a Yawi, King Kong Que tira con todo hacia adelante y quiere matar a Yawi Le pega con el cinturón del trueno, le hace demasiado daño Benzik intenta apoyarle Y esto que va a ser eco, que se Tienen que echar atrás, y Pierden la torreta inhibidor, madre Del amor hermoso, vaya partidazo estamos Asistiendo, vaya partidazo Estamos asistiendo a la puta madre Vaya partidazo, estamos asistiendo a la puta madre Y ahora mismo 16 a 14 Igualdad absoluta en el marcador Ambos equipos con dos torretas inhibidoras Tiradas absolutas Bueno, 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 bueno Y exactamente la misma torreta inhibidor Que les queda a cada equipo En el mismo lado, en la botlane Uff, pues bueno chicos Ya hemos llegado al late game Ambos equipos con 82 Cash de oro Ambos equipos con 82.000 de oro Así que estamos ya En igualdad de condiciones Absoluta Y nada Ahora mismo Real time win rate Le dan un 72% de win rate A eco A ver Es cierto que eco es eco Pero Y la composición que tienen es muy de late Y todas estas cosas Pero O sea, tienes A Sanji de late Con los cañonazos De la fascia Tienes a A Liss que también es de late Que ya has cargado todos los ítems A Benny QT Que evidentemente con un cloud Te va a reventar Te hace papilla en late Sí que es cierto Pero Darlo en 72 Creo que es mucho para eco Quiero decir Están en igualdad de condiciones Ambos equipos con dos torretas Inhibidoras Totalmente out Entonces No lo sé O sea, no lo sé No sé No sé O sea, 72 creo que es demasiado Le daría a lo mejor un 60 A eco Y un 40 a TNC Le daría un 60 a 40 40 a TNC 60% de Eh De posibilidad de ganar la partida A eco Pero no le dejaría un 72 a eco La verdad Yo no dejaría un 72 a eco Creo que es excesivo Y creo que TNC todavía puede hacer Con los ojitos Acaban de cazar A escalera Ojo A Sanford Puede entrar con todo escalera Escalera le puede intentar hacer Se tiene que echar hacia atrás A Sanford que casi lo pillan Dios A Sanford que casi lo pillan En la otra punta del mapa Joder Estaba casi todo el equipo De TNC En la otra punta del mapa Seguramente eco se pensaba Que estaba en el Lord Pero no No, no Nanai Y vamos a ver El Lord A ver si nos ponen al Lord Benny QT Benny QT se tira demasiado Uy Uf Menos mal Menos mal Ya estaba temiendo yo Por la vida de mi De mi Benny QT Bueno King Kong Sigue a lo suyo King Kong Que se coloca Perfectamente Este Este Lord Vale Le tira la ultimate Bueno Pues nada Le ha tirado la ultimate De gratis al Lord Se puede tirar Benzings Benzings que no pillan nadie Ojito Calci que está detrás Calci se mete en la espalda Solo prácticamente Quiere golpear Con todo A ese glue Ojito Que no se ha realizado el Lord No se ha realizado el Lord Jesús se termina muriendo Jesús se termina muriendo Se muere el glusito Se muere el glusito Ayayayayay Pues Un jugador menos Que va a tardar Jesús va a tardar Dios Va a tardar casi un minuto En revivir Jesús va a tardar Casi un minuto En revivir La puta madre Y bueno, que continúen los juegos del hambre Ojito, Benzik se va a pillar unas botas de velocidad con el Kufra No sé, no sé si le convienen más las rojas, pero no Se va a meter unas botas de velocidad para andar más rápido Me imagino que situacionales, si no, no lo encuentro el sentido Ojo, le acaba de pegar la patada King Kong que lo va a intentar King Kong, ojo, cuidado, King Kong se ha puesto delante King Kong se ha puesto delante, ¿para quién es el Lord? Termina sacándolo King Kong el Lord King Kong termina sacando el Lord Va a revivir ahora, se aparece escalera por la espalda Mata a Sanji, cuidadísimo con esto Cuidadísimo con esto, se muere King Kong Pero sacan el Lord mejorado Se va a escapar Benzik, pega una primera para otro lado No, ya está muerto un Benzik, se debería estar muerto No se puede escapar de ahí, se muere Benzik Pero sacan el Lord mejorado Así que con este deberían de ser capaces de aguantar Aunque sean cuatro jugadores de Echo Aunque sean cuatro jugadores de Echo Y sean solamente dos por parte de TNC Ese Lord mejorado va... O debería de ser capaz de ganar el suficiente tiempo Para evitar que pierda, ¿no? Además saca de resubir... de... de... de revivir Jesús Y pues claro, evidentemente concluye ahí Se te va a complicar Bueno, King Kong se vuelve a comprar La batalla sin fin Creo que está alternando entre batalla sin fin Y mortalidad Si no me equivoco Bueno, evidentemente Se han las oligas mejoradas Echo no se la va a querer jugar No va a querer tirar hacia adelante Aunque sea un 4 contra 3 No te sale favorable Como te metan un backdoor te revientan Sanji que se pilla por ahí Las alas sangrientas Halsey que va a limpiar abajo Y nada, esto que se va al próximo Lord O no lo sé Este va al próximo Lord O yo no sé O yo no sé Esto está siendo una auténtica locura Estamos en minuto... 33 Y ahora mismo Nadie tiene el control de nada Escalera que se pilla también Las alas sangrientas Hostia 84 84 De real time win rate Para Echo A ver No sé yo Pero No sé No sé Me parece demasiado excesivo Me parece excesivo 84 de win rate Para Echo Es cierto Sí, vas ganando en oro Pero es que estás 17 de 17 Estás en... Estás casi los dos equipos Con 100.000 de oro Es que... No sé I don't know I don't know I don't really know I don't really know Estás ya muy en late game O sea La ventaja de oro No te supone nada No te supone nada O sea Si tienen en cuenta El marcador de oro Ahora mismo Como... Como un factor A tener en cuenta Para... 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 Ganar la partida O descalado No sé La verdad es que Bad Mal si lo tienen En cuenta No deberían de tener En cuenta Demasiado el marcador Del oro Para el minuto En el que estamos A ver Te viene muy bien El oro En el caso de... Te permite comprar Y vender ítems Puedes hacer... Puedes vender rápido Inmortalidad Y comprar cachiporra Todo ese tipo de cosas Y pues bueno Sí Por ese lado sí Pero... Por ese lado sí Pero por el resto No tanto O sea... O sea... TNC sigue vivo TNC sigue vivo Y... Y no tienen malas piezas O sea Si consigue hacer... Si consigue hacer Benzings Una buena entrada De estas que pillas A tres jugadores TNC también puede hacerlo Eso sí Como he dicho Echo tiene mejor Mejor late game Para mí el daño De Echo Está bastante fuerte Late game Porque ahora mismo De TNC Que pueda deletear Solamente tienes a... A Beatrix A Innocent Y a Escalera Con la Kabura Eso es lo único Que puedes hacer pan Y reventar de una Pero Echo Mira lo que tiene Echo tiene a Sanji Tiene a BennyQT Que además lo hace Y lo hace en área Tienes a Sanford Que también puede Deletearse A un tirador De un combo A BennyQT Es mucho más difícil pillarlo Calci tiene mucho daño ya Bueno más que mucho daño Tiene ya mucho aguante En late game Y estas cosas Bueno espérate Que llega el momento De la jugada magistral Va a llegar el momento Clave Se está posicionando Benzing Se está dando visión De cómo está Es el Lord Escalera Que de momento Está recibiendo daño Le va a intentar Pillar Yawi Le va a intentar Pegar la patada Va con todo Por escalera Pero no le consigue Hacer demasiado daño Vamos a ver TNC Que se va a colocar Aquí detrás El Lord Que todavía no se reinicia Cuidado Innocent Que le ha bajado mucho La vida a Yawi El Lord Se va a reiniciar Calci Que tira la última Y empieza a hacer daño A Jesu Que se va a curar Con su primera Y nada Lo que parecía Que iba a ser un Lord Muy claro Para el equipo De Echo O que querían hacer Pues finalmente no lo es Innocent se pilla la pócima Sanford se pilla la pócima También Siguen a lo suyo King Kong Que está limpiando En medio King Kong Que limpia en medio King Kong Que pide en medio King Kong Que le están Prácticamente Ruteando Por todos lados Ojito Que se mete Con la última Y para quien es el Lord Entra con todo Many QT Con la última Y el Lord Puede ser para King Kong Que se lo termina llevando No podía hacer nada Calci Para meter la red Y se muere Calci Ojito Primero aquel que se saca TNC En esta team fight Se puede morir Many QT Que también ha perdido Por ahí la inmortalidad Y esto que puede ser Muy bueno para TNC Sacan el Lord Mejorado Muere Calci Que va a tardar Más de un minuto En revivir Innocent Que se pilla la inmortalidad Para poder intentar Finiquitar la partida Así que le metan Un burst damage Increíble Dios mío King Kong Que buena la ha hecho Y lo que me extraña Es Calci Ha muerto Creo que sin poder Tirar nada De hecho creo que Si no me equivoco Me gustaría que viene el replay Porque ha sido Una absoluta locura Pero creo que Le ha sacado de la zona Al Blue Pérate Que puede matar a King Kong Se escapa Rapidísimamente Se escapa Muy rápidamente King Kong Igualmente tiene la inmortalidad Tiene el casco guardián Que le va a permitir Recuperar un poco de vida Antes de llegar A la fase final King Kong Que lleva poquita vida King Kong se va recuperando Va a llegar en los mejorados Esto va a ser muy difícil De defender Bericuti Le han pegado Un tiro a cospersal Le han bajado Mucha base a la vida Se mete con la ultima Para intentar limpiar Matar a todos Puede matar a Bendix Mata a Bendix Le quita la inmortalidad Va a intentar aguantar Sanford con todo Pero ya son demasiados minions Solamente tienen que golpear Nexo TNC Si quiere ganar Matan a Yawi Termina siendo Partida para TNC Que hace La remontada De la remontada De la remontada De la remontada De Eko Y esto que termina siendo TNC El equipo Matagigantes Que se lleva La victoria Después de sufrir De una manera Increíble En late Dios mío Calci no ha tenido Su mejor día Calci no ha tenido Su mejor día Las cosas como son Bueno igualmente Eko Se lo toman bien Eko se lo toma bien No se les ve tilteado No se les ve nada Se chocan las manos Bueno chicos Podríamos haber ganado Tal Pero bueno Se lo lleva TNC Y evidentemente TNC Celebra esto Nivel God Porque TNC Está por la parte baja De la tabla Y esto te supone O Conseguir aguantar Para playoffs O No caer por debajo De los playoffs Bueno se dan las manos Todo respetuoso Bien 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 Está ok Está ok Se dan las manos Todo bien Todo Gucci Todo correcto Así es como tiene que ser Chicos Amor No hay que darse hate Nada broma Que se den hate de vez en cuando Y haya Y haya beef Está muy bien también Bueno chicos Pues nada El equipo mata gigantes Consigue un 2 a 0 brutal Sobre el actual campeón mundial Eko Y esto es lo que se llevan Un 2 a 0 brutal Vaya locura de partido Pues nada más chicos Arigatou Muchísimas gracias a todos por el apoyo Ya sabéis Tenéis abajo la descripción El vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Por abajo El de Ecuador Rojo Para suscribiros La campanita Y activa el YouTube O si se cae aquí Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil